¡Oh! ¡No voy! ¡Suerte que hemos entrado! Muy buenas a todos familia, soy Putupau y bienvenidos a Rast. Familia, ha llegado ese día que tanto esperabais, ese día en que los Estelio volvían a Rast, ese día en el que los Estelio volvían con ganas a un servidor de verdad, un servidor que está modeado pero no demasiado, que nos hiciéramos una casa decente, que jugáramos horas y horas, que raideáramos, que hubiera salseo. No sé si estamos delante de algo grande, el principio de algo, pero este es el comienzo. ¡Oh, my God! Ah, pero ¿has subido por encima de mío? Sí. Ah, vale. Este sí que tiene, este sí que tiene, una ballesta, un HM y tal, 400 de tela... Busca el armario, si está. Si no, no está, pues nada. Es que creo que no está, eh. Creo que no está. Espera, si hubiéramos puesto esta parte, eh. Sí que hubiéramos podido. Buah, necesitamos otra persona, tío, y podemos subir y tenemos acceso a la casa. Espera, espera, espera. Ah, no. Tienes que subir de alguna forma. Y creo que sé cómo hacerlo. Ah, espera, espera, espera. Sí, construyo. Construye. Pongo una escalera al revés. Al revés, please, al revés. Familia, voy a parar un poquito aquí, ¿vale? Antes de continuar con el capítulo. Y deciros que en la nueva actualización han cambiado varias cosas. Y aparte de que sacaron los bloques, ¿vale? Y ahora los estelios son más difíciles. Han hecho no sé qué historia rara con los armarios. Que ahora se puede raidear a base de remove. Al menos en los servidores donde hay remove. Pero... Lo que es hacer estelios es un poco lioso. Y lo vais a ver en este capítulo. Mira, mira, mira. Ahí, ya está, ya está. Con eso lo que llegamos. A eso mejor lo saco. Eh, mira, pero es que he regalado. What? Ahí están los tíos ahí abajo. Vale, vale, mira. Aquí arriba no hay nada, ¿no? Sí, sí, aquí, aquí, aquí. Ahí abierto. Vale, necesito que... Déjame subir. Ven aquí para que yo suba. ¿A dónde? Alí va. Pero, ¿dónde tienen esta gente? Va, pero si esto lo tienen abierto y todo. Claro, porque se lo hemos abierto nosotros. El armario está abajo, tío. Eso es seguro. Y aquí arriba ya tienen para subir más, pero aquí ya no creo que haya nada. Esto todo es de madera, tío. ¿Has visto? No, es que no hace falta... ¿Te has dado cuenta que no hace falta C4? Ya, pero estos... Tiesos... Eh... A ver si los bugs funcionan para glitchear esta mierda de casa. Que yo lo que quiero es reidea. Reidea o muere ya. Puto manco de mierda. ¡Jajaja! 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 Pero no hay nada, pero... ¡Jajaja! 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 ¿Puede quitar el de la izquierda? Vaya puta basura, ¿no? Con esto se encarga del juego. ¡Jajaja! 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 ¡Oh, sí muros de piedra! ¡Bien! Muy bien, cogelos, cogelos, que nos sirve Sí, los he cogido, los he cogido Ah, si pudieras petar una puerta de esa Pero ahora va a ser difícil Tenemos que petar este de aquí Y lo que nos jode es este Este es que no nos jode, pero está jodido, eh Pero por qué está tan jodido este ponerlo Pues bien, familia Después de estar unas horas Mirando el nuevo raideo, ¿no? Porque esto, gente, es el nuevo raideo Es la nueva era de RAS El raideo con remove, ¿vale? Y después de aposentarnos un poquito en el server Y de hacernos una casa y farmear Aquí no lo he grabado Porque para qué voy a grabar como farmeo, ¿no? Pero estuvimos farmeando horas Sobre todo Bersic y yo, ¿vale? RAS también farmeó, pero horas Y sacamos un montonazo de recursos Y nos plantamos una casa, ¿vale? Entonces se vinieron Dice Bersic, que Bersic después de farmear se fue Y nos reunimos cuatro estelios Lo que tienes que hacer ahora Para hacerme un estelio es una puta obra de arte, tío Como eso, de las escaleras, ¿sabes? ¿Qué estamos haciendo aquí, tío? ¿Qué es esto? No sé, pero es digno de ver, ¿eh? Sí, sí Si lo ves desde aquí Claro Aquí no hay armario ¡Lol! Hemos conseguido que se quede un techo flotando en el aire, tío Vaya bug Es verdad No, pero... Yo ya he saltado Eh, a ver Tiene 6.000 de metal ¡Uy! 62 de carbón ¡Oh! Un cofrecito pequeño con... 500 de azufre Y 500 de pólvora Y 112 de metal De alta calidad Después de raideos menores Y de hacer un poquito el gilipollas Porque es lo que estuvimos haciendo al principio Dijimos Vamos a utilizar el material que tenemos Y hacemos algunos C4 Y nos vamos a algún objetivo mayor Así que qué mejor Que un pedazo de fortaleza dentro de una cueva ¿Qué le ha quitado? ¿440? Sí, que ha subido el daño Uy, ya te niego con dos Uno más y ya está Madre mía Vamos a tirar la casa abajo Esto es un búnker Sí Ya está ¿Qué ha estado? Puertas, aquí hay puertas ¿Qué puerta hay aquí? Aquí tiene que estar el armario No está mal Y esto será esto ¡Eh! Mira, 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 mira Hay un tío aquí durmiendo Pero mira Dejo el cofre este tanico como estaba Por si quiere grabarlo Es que esto estaba cerrado Esto ¿Qué coño? Pero y hay un tío ahí Espera que lo tenía ya Lo tenía ya Me lo habéis quitado Déjame, déjame ahí a la izquierda Ya lo tengo Ya lo tengo Una K ¿Sabéis cómo lo he hecho? Subiéndome a vosotros Me lo había quitado Balas No tiene mucha cosa Está petado Pero todo de mierda O sea Urbá, sal de ahí Vale, genial Urbá Me gusta el riesgo Aquí no hay nada Aquí hay un tío Aquí hay un tío Aquí no hay nada ¡Eh! 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 ¡Este tiro en la calle y todo! ¡16k! ¡16k de azufre! 31k de metal 10k, 20k de carbón No hay nada Pero tenemos que ver Ah, no Ahora ya no se pueden hacer Los falsos ¿Qué? ¿Qué hay aquí? ¿Eh? ¿Lol? ¡Una habitación secreta! Aquí, aquí Aquí hay un cofre Aquí hay un cofre Que cabrón es ahí escondidito No hay nada, pero está bien pensado Esto cae de una Explosión ¿Es más fácil petar en la piedra? No se cae de una ¿Lol? ¿What? Yo creo que hay más cosas por aquí escondidas ¿Qué? ¿Qué hay algo ahí? No, muy cerca Explosión ¿Qué es esta mierda, tío? ¿Qué es esta mierda? Hay dos puertas más Hay dos, ¿eh? No, no, es que la cueva va para abajo Pues nada, petadas Eso le quedan dos de cuatro Escojamos una sabiamente Esta, ¿no? Hacemos más y ya está Tampoco hay problema No tienes azufre, ¿eh? Sí Claro Pero... Ahora pito, pito con el bolito, venga La de la izquierda debe de ser el armario ¡Mala mierda! ¡Eh! ¡Quita! ¡Quita! Lo han tirado en el marco ¡Quita! 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 ¡Presivir, coño! ¡Presivir, coño! ¡Presivir! ¡Presivir! No, te lo has liado ¿Qué tal Marcos? Te has liado tío ¡Quita! 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 ¡Qué modernos! ¿Y ahora qué? Sacan dos picos? ¡No! ¡Me de ahí te escondientes! Es escondido No, yo tenía dos Yo he hecho que quedan dos y puto pa' puesto uno ¿Y coño? ¿Más para abajo todavía? Ah no, pero mal ¿Qué? Y ahí está el armario, se supone Bueno, pues en el armario hubiéramos Por aquí no habrá algo escondido No No, lo escondido no se puede Eh, ayúdame, ayúdame ¿Qué? No puedo salir Puto pa' puto pa' ¿No puedes hacer un C4 aquí? No, hijo de puta No podemos hacer nada para sacarte, te meto una hostia Haz un par de C4s y petamos esto Si, no, a la verdad, tengo dos C4s Venga Protegerme Aquí no me pueden hacer nada ¡Oh! ¡Lol! ¡Suerte que hemos entrado! Nada Sí, aquí sí, aquí sí, aquí sí Thompson, acá, Bolt 8000 más de azufre 78000 de rocas 372 Blueprint Fragments Thompson Caverna Basso Estos son... ¿Italianos? 4000 de... Bueno, eh... Limpiarlo vosotros, que a mí ya no me cabe Una cosa... Bueno, dejo la firma Estelio Riders Una cosa... ¿Ustedes recordáis la caverna esta tan grande, tío? No No, la caverna era grande Sí, pero no, o sea, tan... No sé, quizá con la construcción gana, ¿no? Pero... ¿Dónde estará el armario? Está aquí detrás Está ahí Ya, pero que leen por culo al armario Creo que esto era lo más... No, no, no Hay que... Hay que petarla porque seguro que hay algo más Bueno, os adelanto que estuvimos un rato buscando el armario Y no lo encontramos, ¿vale? Y tampoco queríamos gastar demasiados de 4, ya que... Cuestan mucho más de conseguir en este server Que en cualquiera de los últimos que hemos jugado Así que seguimos nuestra aventura hacia adelante Espera, eh... Berserk, ponte ahí un momento Sí, esto ya lo hemos intentado con Ross Pero Ross, eh... Es muy malo He desistido a la primera He desistido a la primera Yo soy más paciente Eh... No es nada fácil, eh Vale 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 Mira Oh Un tío dormido Mátalo, mátalo Espera, espera que tengo... Tengo building, tengo building Tranquilos, chicos Tengo building Pues nada, quita una pared Quita una pared Quita una pared Es mío, es mío Tira el edificio abajo Qué coño No, pero... Esperad... Ya está, ya está, dar la vuelta Dar la vuelta Easy peasy Lemon squeezy, tío Uuuuh Todo lo que tiene Aquí no hay nada Aquí no hay nada importante Yo le he robado todo el azufre Hecho Y carbón 2500 de carbón Y como cuánto 5k de azufre hecho Y 65k de metal Hostia Gol, si acá Metal chestplate El chaleco de metal No puedo remover esto Porque no tengo metal del bueno Ah, está muerto ya Bueno, yo estoy entrando en la otra casa ¿Eh? Casi ¿Cómo entrando? ¿Has conseguido entrar? Remove, tío Ah, tengo el armario ese A ver que he podido petar este ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Es aquí? LOL Me apetecía, tío Eh, eh, eh Estoy tirando, que se ha quedado esto LOL No puedo Ah, claro, no tengo material para activarlo Poner otro armario Ah, porque falta un armario Claro Por eso Pero si aquí hay remove, tío Por favor, eh Vale Venga Aquí se mueve ahora que no hemos cargado de al lado Claro Por aquí creo que vamos a tener que tirar un C4 O eso remover la casa entera Que también podemos Lo tiro yo, lo tiro yo C4, un C4 Uy, te he liao Cuidao ¿Qué has hecho? ¡Corre! ¡Huyan! 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 De la zona de acción ¿Cuál? ¡Han caído sacos! ¿Qué has hecho? ¡Han caído sacos! ¡Coger los sacos! ¡Sulfurore! ¡Un montón! Tendríamos que haber subido, tío Tendríamos que haber subido Pero es que ahora ya hemos tirado ¿Tú sabes lo que me ha caído? Me ha caído un montón de sulfuro Un montón de charcoal Puerta blindada Puerta blindada Puerta blindada Puerta blindada Puerta blindada Puerta blindada Eh... Tiramos para arriba aquí, ¿no? Eh... Una K Sí, una VOL Ya estoy arriba ¿Por dónde habéis entrado? Me has subido tú Si tiramos esto Yo creo que hemos tirado ya lo bueno, ¿eh? Ahí hay una escalera ¿El armario dónde está? El armario está abajo, tío El armario está abajo ¿A quién ir a la van? Aquí hay una puerta de metal ¿Dónde? Arriba del todo ¿Cómo pueden construir esto? No, aquí no hay nada Que alguien suba ¡Eh! ¡Hay un tío dormido! No, no, no He de subir yo, quiero matarlo Vale Eh, 5000 1000 de mena sin dezo No sé por qué siempre los mata Pobre Bueno, él he pillado todo lo que tenía Importante Pues ya habéis visto El nuevo metagame de Rust es remover En vez de raidear O sea, ahora tenemos que llamar Pues me voy a remover tal casa Cuando te digas, te vienes a raidear ahora Te vienes a remover Y así funciona ahora Rust Y la verdad Que está divertido Vale, veremos si Rust tenía razón Y está todo abierto ¿Ves? Perfecto Venga Otros dos Mirad porque ya me dejo Es que No deberíamos haber entrado por aquí Güey Deberíamos haber entrado por aquí Y estuviera Estudiar los que va a ver otro ¿Qué es lo que decía yo? Espera, espera Rust, quédate ahí Quédate ahí, quédate ahí Es que quizá incluso eso puede saltar ahí Guay Vale, ya está abierto Arriba Ya estoy, piso de arriba ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Quién tiene metal hecho? 9K de metal 7K de carbón Este también Chicos, aquí Aquí debemos haber algo Y 5.000 de carbón Sí, hay cosas 5.000 de carbón ¿Veis de 4s? Bajar, bajar Sí Y esto, esto es de madera Y debe ser por alguna ura de la extraña abajo ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué se ve? Ahí no se ve nada Abajo ¿Para quedarme? Espera, espera Que voy a acabar de limpiar Es mejor disparando Estamos en los viejos tiempos Igual abajo no hay nada, eh Creo que tiró un C4 sin que ver Abajo no hay nada Claro, es que ahora se puede correr El alijo escondido Y hay un tiro El alijo de poder Un silenciador roto ¿Metal barricade me las llevo o qué? ¿Qué es delante? Hola, guapo ¿Haces algo esta noche? No, porque está muerto Y esto, espera, espera Esto lleva Esto lleva aquí ¿Y aquí qué hay? Aquí tiene que haber algo ¿Eh? 11.000 más de azufre ¿Entendés? ¿En un cofre? No, en una cajita mierda LOL Un silenciador ¿Utú va a petar esta? Me falta un C4 para ello Ah, pero si puedo hacer C4 No, no, pero esto es una de las puertas que hay allí arriba Miradlo, miradlo Sí, sí, sí Sí, sí Te falta la otra puerta Te falta la otra puerta Este le arrived Uno, dos Es la segunda Yo llevo de carbon Llevo 25 A ver, quita, quita Quita, quita Quita, quita Yo a 7 mil A ver, Mario Quita remover Remove esa pared, esa pared, la pared de tu izquierda Pero no remováis el suelo, eh, cuidado Que os veo La pared de tu izquierda No, atrás, atrás, estas, estas Esta de fútbol La siguiente, la siguiente Pues no hay nada más Igual, nada menos Ves a tirar fundations Pero si no está el armario Y te voy a caer Exacto ¿Te necesitas más ciudades para remover? Sí ¿Te cobran por remover? ¿En vez de...? Sí Va lento como la mierda, eh Madre mía, es que está entiendo una avalancha de escondos Necesito pagar, no puedo pagar Vale, adiós casa No, falta ahí atrás No, falta ahí atrás Tira el fundation este y cae Tira el fundation ¡Fam! 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 Ya está, no queda nada ¡Mira la licuada, perdido! El server lo ha flipado ¿Qué más queréis? Estelio Riders, esto va a quedar muy mal imagen De la gente de mi casa a la mierda ¡Fam! Sí, la verdad es que nosotros más que fanboys ganamos haters No, sí, mala imagen ya tenemos Es verdad, es verdad que les follen Sí, yo creo que hemos triunfado por eso Por la mala imagen Los malotes del rast Claro Somos los malotes del rast A ver gente, muy importante Llegarse las puertas de almore Yo he cogido ya Uno, dos, tres Tres puertas almore llevo Porque nuestra casa necesita puertas almore Pero para coger las puertas necesito Cuatro Cinco No puedo tirar esto Seis puertas almore llevo Esto lo puedo coger sin que nadie Para seis puertas de la casa Y sí gente Además de demoler las casas Robarles Matarlos También lo que hacemos es robarles las puertas No sé si lo sabéis Pero en la última actualización Las puertas las puedes llevar en el inventario Y nosotros necesitamos muchas puertas Para nuestras puertas falsas de nuestra casa Con pisos falsos Así que Eso es lo que hacíamos antes de demoler Llevarnos las puertas ¿Ves? Si, dejo a aceptar nuestro pez Mierda Ah, oh Armario Ah, no te vamos por culo Un armario, tío Qué buena seguridad, joder Un cofre va así No, pero remove y ya está, tío Tío, va a hacer un remove De... El suelo, el suelo Es lo mejor No, el suelo también es demoler ¡No, la puerta, la puerta! Es desprezable llevarse la puerta Eh, you need to wipe 281 before vein allow it to remove again Write blocker ¿Cómo? Pues eso Me da que tenemos que romper el armario y poner otro ¿Qué? ¿Me lo has clavado? ¡Mirad, Ross! ¡Mirad, Ross! ¿No me ves algo diferente en su cuerpo? Como quizá una hacha saliendo de él O algo Un hacha Metida ahí en el costado Levantate, levantate, levantate Toma, pilla Esa la mía ¡Ostras! 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 ¡Que me tiras, que me tiras, que me tiras! Toma, hack ¡Miradie, guapo, dame un beso! ¡Dame un beso, guapo! ¡Hack! ¡Dame un besito, guapo! ¡Me he pasado otro cobro! ¡Gracias, guapo! ¡Te falta como una cabeza, ¿no? ¿Qué haces andando así? ¡Ay, guapo! ¡Eso! ¡Por miedo de estar haciendo princess, ¿no? Por lo menos No, tú parece que esto es de after Bueno, familia Hasta aquí llega este capítulo de Rust Espero que os haya gustado Los raideos con remove La verdad que son la risa Y por otro lado También hemos tirado unos cecuatrillos El servidor está bien Está poblado Hay salseo Lo que pasa es que nosotros jugamos tan tarde Que no había casi gente Y por eso no nos hemos matado con nadie Pero yo creo que ha sido un muy buen capítulo Para volver con la dinámica de vídeos de Rust Con los Stelio O en solitario, ¿vale? La verdad es que yo en este servidor Comencé en solitario Pero me lo paso mejor jugando con los Stelio Así que por qué no jugar con ellos Y grabar con ellos Como en los viejos tiempos Así que familia Espero que me apoyéis Como siempre Con un like ¿Vale? A ver si pasamos de los 1500 likes De tal forma que veré Que os mola Esta vuelta A Rust Así que ya sabéis familia Perdonar a Putupau Por su pelo despeinado Igual que Putupau Perdona vuestros pecados Sed felices Pues...